Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con el objetivo de estar más cerca del ciudadano, la Policía Nacional realizó una intervención en el barrio El Diamante, en cabeza del coronel Farley Forero. Desde luego venimos desarrollando una actividad en dos eventos, aquí en el barrio El Diamante, la Comuna 7, con nuestra líder Alba y con Luz, quien amablemente nos hizo la invitación y venimos a realizar dos eventos. El primero es una actividad con los niños, niñas y adolescentes de acá del sector, del barrio, y de igual manera escuchar las problemáticas y mirar en cómo mejoramos el servicio de policía igualmente. Un gran número de uniformados se desplazaron hasta este sector de la ciudad, donde apoyados con puestos de control, patrullajes y campañas preventivas, la Policía Nacional escuchó las principales problemáticas de este sector de la ciudad. Tenemos de pronto algunos temas de inseguridad y ya lo vamos a solucionar, teniendo en cuenta que nos piden hacer unos patrullajes acá en el sector y algunas verificaciones que corresponden ya con temas de planes especiales que se van a realizar acá también en esta jurisdicción y otras temáticas que tienen que ver directamente con la alcaldía. ¿Se van a estar realizando esta serie de operativos en diferentes barrios de la ciudad? Sí, desde luego, ya en la reunión pasada con los líderes fue a lo que nos comprometimos y pues ya estamos cumpliendo en este tema. Por su parte, la comunidad del barrio El Diamante destaca la presencia y el acompañamiento de la Policía Nacional en la zona para mejorar la percepción de seguridad. No, pues claro, pues es algo muy positivo, pues esto conlleva a que se desarrolle más, digamos, el enfoque policial y se le proyecta a las nuevas generaciones. Pues como decía aquí mi coronel, en cuanto es al patrullaje, ¿qué es lo que más solicitamos ahorita o requerimos? No, no, acá no, no, en el sector aquí como el barrio como tal, no, pero por la ubicación sí se presta para esas situaciones. Este tipo de operativos se continuarán ejecutando con la participación de las autoridades y de la ciudadanía como aliado de la seguridad y convivencia de estos sectores.